Las refacciones patito no son seguras, no busques más, safe refacciones originales, el ADN de tu automóvil, amplio surtido y excelentes precios, envíos gratis a todo México y entrega al día siguiente. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en la cochera y vengo ahora manejando la nueva Nissan Murano modelo 2018 que regresa a México después de varios años de estar ausente de nuestro mercado. Para Murano si lo vemos como en México se ve prácticamente cualquier cosa que no tenga tres volúmenes o una cajuela separada del cuerpo del coche, como una camioneta, pues le decimos la Murano, si lo vemos como un crossover obviamente lo tenemos que decir, de el Murano usted decidirá cuál le parece la forma más adecuada de decirle, pero prefiero decir camioneta porque es lo que le va a decir la mayoría. Es una camioneta de lujo con dos filas de asientos, buen nivel de potencia, motor de 6, 3.5 litros, 252 caballos, una caja automática tipo CVT, tracción delantera y muchísimo confort y lujo en su interior. La Murano fue una camioneta que durante un cierto tiempo que estuvo en México fue exitosa, pero poco a poco sus ventas empezaron a bajar y otros mercados necesitaron el volumen. De hecho, el tema del volumen de producción y de búsqueda de los clientes por la camioneta es el motivo principal que hizo que se tardara tanto la Murano en llegar a nuestro país. Pero finalmente regresa en este mes de abril de 2018 y la tenemos aquí para prueba. El diseño me gusta mucho, el diseño muestra esa parte, digamos, más actual de Nissan en términos de forma, el techo flotante, la parrilla con la B muy marcada, etc. Son líneas que fueron exageradas en el coche o en la camioneta, pero que se ven bien. A mí me parece que se ven bastante bien y el resultado es agradable. El manejo también lo es. La camioneta es muy cómoda, cómoda de suspensión, la dirección tiene un muy buen balance entre suavidad y respuesta rápida y precisa. Lo que puede tal vez faltar cuando comparamos con algunas de su segmento, y ahorita les digo cuáles son las de su segmento, es potencia. Los 252 caballos son suficientes si realmente no quieres, digamos, correr mucho. Pero van a resultar pocos si lo que buscas es una aceleración de vértigo o algo así. Si buscas eso, probablemente vayas a estar más a gusto en una Ford Edge, que es una de sus rivales, en especial la Edge Sport, aunque es más cara que esta Murano. Hablando de precios, esta camioneta llega a México con dos versiones. La básica, su precio cuesta alrededor de $640 mil pesos, y esta que traigo, que es la más equipada, cuesta alrededor de $720 mil pesos. Es un precio, insisto, normal dentro de su categoría. Más o menos ahí cuestan sus rivales, que son la ya mencionada Ford Edge. Tenemos también la Jeep Grand Cherokee V6. Tenemos la Hyundai Santa Fe Sport, que esa sería, digamos, la opción, la Santa Fe, la opción menos costosa de su segmento. Y creo que podemos también poner ahí la GMC Terrain como una rival de la Murano. Y esta Murano tiene muchos argumentos para eso. Yo creo que el principal de ellos es el interior. Creo que Nissan aquí logró un muy buen trabajo en poner un tablero que en la parte central no es suave, en la parte frontal aquí a mí sí lo es, pero en general la sensación de lujo, bienestar y comodidad de esta camioneta son muy buenas. O sea, realmente te sientas aquí y te sientes en un coche de lujo como si lo es. Ojo, estoy diciendo de lujo, no premium. Premium es otra cosa. Pero es una camioneta de lujo. Tienes USB, tienes GPS, tienes una pantalla con cámaras de visión 360 grados, obviamente cámaras de reversa, volante con multifunciones, bolsas de aires frontales, laterales, de cortina, memorias para los asientos, asientos de muy buena piel, una consola central de buen tamaño, el espacio trasero es también muy bueno para dos personas, más que para cuatro. Y la cajuela también tiene buen espacio. Entonces, todo eso es, digamos, hace con que la Murano sea un producto muy, realmente muy agradable en el que estar. Tanto si vienes manejando como si vienes de pasajero. Ahora, para que sientas agradable a la Murano como conductor, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, necesitas concientizarte de que no es un vehículo deportivo. No te va a dar aceleraciones de vértigo. En curvas, no te la vas a pasar, digamos, cambiando el peso de un lado a otro, los cambios de trayectoria a casa. No, eso no lo haces. Lo puedes hacer en una Land Rover, en una Porsche, en vehículos, digamos, del tipo, pero mucho más caros. La Murano es una camioneta para hacer, digamos, un cruising, para hacer un paseo más tranquilo que otras. Y con eso tú tienes un vehículo que la familia te lo va a agradecer. ¿Sabes? Si tú estás aquí con una Murano, la suavidad que te da la caja CVT va a influir también en cómo los demás pasajeros sienten su estancia en la camioneta. Y eso va a producir una mayor sensación de placer para todo mundo. O sea, todo mundo va a estar más cómodo aquí. Yo creo que esa es la gran palabra de la Murano. Comodidad, no deportividad. O sea, con buenos acabados, con buenos materiales, un diseño muy agradable que si lo compras ahorita va a ser novedoso en México. Todas esas virtudes de la Murano la harán más la harán un vehículo muy interesante. La harán una camioneta que, insisto, la familia y eso van a agradecer que tú la traigas. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo curvas muy cerradas. No vengo muy rápido, pero vengo un poquito más rápido de lo que la comodidad me pediría. Y la respuesta es buena. No es espectacular. Porque no es una camioneta con corte deportivo. Pero dentro de lo que es, yo creo que es una gran opción la Murano. Creo que es un acierto de Nissan traerla. La gran mayoría de los que están en este segmento, como en casi cualquier otro segmento, prefieren el diseño sobre cualquier otra cosa. la primera motivación para comprar un vehículo es la forma. Yo creo que la Murano ahí tiene una buena ventaja porque es distinta a los demás y al menos en mi opinión muy particular es bonita. Es muy agradable estéticamente. Y la segunda es el confort, los gadgets, la sensación de comodidad que tienes al estar dentro de ella. Y esta es una camioneta que ofrece todo eso. Todo eso te lo da por un precio que sin ser ninguna ganga es competitivo dentro de lo que es este mercado. Vamos ahorita a un breve corte comercial y al regreso les voy a platicar sobre la nueva Ford EcoSport modelo 2018. No se van. Las refacciones patito no son seguras. No busques más. Safe refacciones originales. El ADN de tu automóvil. Amplio surtido y excelentes precios. Envíos gratis a todo México y entrega al día siguiente. Aplican restricciones.